Todos hemos llegado a concluir que teníamos un sentimiento hasta cierto punto raro, agridulce, contradictorio incluso, porque claro, por una parte teníamos la satisfacción de que el Tribunal Constitucional ha reconocido nuestra inocencia y que como señaló en su momento Carmen Martínez Aguayo, pues ni nos han indultado, ni nos han ennistiado, simplemente el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es justicia, es decir, nos ha dado la razón, razón de la que estábamos nosotros convencidos desde el primer momento. También puedo citar pues la alegría y la satisfacción de nuestra familia, la satisfacción de mis compañeros y compañeras del partido, pero también por otra parte pues han sido años muy duros, hemos sufrido muy duros. Y mi sentimiento personal también ha sido un sentimiento de mucha tristeza, porque lo que ha ocurrido no tenía que haber ocurrido, no tenía que haber pasado. Yo acabo de cumplir 79 años y he perdido muchos años. Que lo situamos todo, se sitúa todo en el contexto de una operación política, de una operación mediática, de una operación con ropaje judicial, montada por un partido político, montada por el Partido Popular, que tenía un objetivo, echar al Partido Socialista del gobierno de la Junta de Andalucía. Gracias por ver el video.